Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Buen día, soy Vivian Martínez y esto es Cuenta Regresiva, donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Regional, estatal, nacional e internacional. Me acompaña Héctor Vladimir Jiménez. Licenciado, un gusto. Un gusto también, como siempre, Vivian. Y un gusto también que usted nos acompañe, por supuesto. Le invitamos a que nos acompañe en las redes sociales como es Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a darle a conocer los acontecimientos más relevantes generados hasta el momento. Acompáñenos. Comenzamos con la información local. Bien, comenzamos comentándoles que el DIF municipal de Teciutlán fomenta la salud entre los elementos de seguridad pública. Con el fin de valorar el estado de salud de los elementos de la Corporación de Policía Municipal de Teciutlán, el área de salud del sistema DIF municipal estuvo en la central de seguridad pública, realizando una evaluación del estado médico y nutricional de los uniformados. Que bueno, buena falta les hace. También el sistema DIF de Teciutlán entregará despensas de diversos programas sociales. Este día, miércoles 2 de febrero, se realizan en las cinco juntas auxiliares de Teciutlán la entrega de despensas de los programas PAMEL y Discapacitados, que estaban rezagadas desde los meses de septiembre, octubre y noviembre pasados. Asimismo, se entregarán las despensas de los programas de Inconut, Rescate Nutricio y Adulto Mayor. La presidente del DIF, Ángelica Hernández, señaló que estos programas llegarán a todos sus beneficiarios para poder cerrar así el ejercicio 2021. Estas son las noticias regionales. Vamos al municipio de Tlatlauquitepec, en donde, mire usted, están produciendo más de 500.000 arbolitos. El gobierno municipal de Tlatlauquitepec y la Junta Auxiliar de Mazatepec producirán más de 500.000 árboles de la especie champensis, mejor conocida como acalocote. El vivero fue instalado en el rancho El Edén desde el pasado mes de enero. El presidente municipal, Porfirio Loez Aguilar, declaró que esta es una acción en favor de la reforestación del pueblo mágico de Tlatlauquitepec, que se realiza bajo la supervisión de la Comisión Nacional Forestal y con personal de desarrollo rural municipal. El presidente municipal de Atempan, Carlos Herrera González, nos hace llegar este comunicado oficial referente a la seguridad pública en aquel municipio. Quiero informarles a través de este medio respecto a una publicación de hace unos días en donde se daban a conocer la identidad de 10 personas, 10 muchachitos, que se han dedicado en los últimos días a efectuar robos a casa habitación en la zona de Atacopan, en la zona de Las Delicias. Y hoy que nos enfrentamos con un problema hasta cierto punto menor, tenemos que tomar cartas fuertes en el asunto. Quiero decirle en primera instancia a todos estos miembros de esta banda, a estos jóvenes, que vamos a desarticular esta banda y que vamos a ir uno por uno tras ellos. En el municipio de Tenampulco hay regularización de predios. La presidente municipal de Tenampulco, Rosa María Garzón, informó que tuvo un gran éxito la reunión de asesoría para el programa de regularización de predios y escrituración a bajo costo en este municipio. Apuntó que a partir del primero de febrero, todos los interesados en regularizar las escrituras de sus predios pueden acudir de 10 a 4 de la tarde al módulo que estará instalado en el Palacio Municipal. Y en el municipio de San Juan Chutetelco, preparan atención médica especializada. Por instrucciones del gobierno municipal, el personal de salud de San Juan Chutetelco está recibiendo una capacitación especializada para atender emergencias médicas más allá de los casos por COVID. El director de Protección Civil Municipal y Urgencias Médicas del Ayuntamiento, Hugo Martínez Serrano, refirió que la principal finalidad de estas capacitaciones es dar pronta respuesta a los casos de emergencias vinculadas a estados mentales alterados, diabetes o metabolismo, entre otros, a fin de dar una atención más incluyente y humana. También en el municipio de San Juan Chutetelco dan inicio de obra. El presidente municipal de San Juan Chutetelco, Baltasar Narciso Baltasar, en compañía de su cabildo, dio inicio a la obra de la construcción de techado en el Jardín de Niños María Montessori, de la localidad de El Zapote. Una obra que por años había sido gestionada y finalmente fue concretada por la actual administración. Continúa el programa de rectificación de actas de nacimiento en el municipio de Atempan. El gobierno que encabeza en Atempan, Carlos Herrera, informó que han dado continuidad a este programa permanente de rectificación de actas de nacimiento, siendo entregadas sentencias de corrección de actas a 50 beneficiarios más para garantizar la certeza jurídica de identidad a la población. Pasamos a la información estatal. El gobernador Miguel Barbosa Huerta apoya la política exterior que impulsa el gobierno federal. A fin de que se traduzca en beneficios para los poblanos, Puebla respalda la política exterior que impulsa el gobierno federal. Así lo informó el mandatorio estatal Miguel Barbosa Huerta al sostener una reunión privada con el embajador de Reino Unido de México, John Benjamin. Resaltó que el gobierno del Estado, así como a todos los países del mundo, le preocupa atender los temas relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos. La Comisión de Educación en el Congreso del Estado analiza de fondo el caso UTLAB. La presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Shell Arianna Hernández García, solicitó a diputados y actores políticos actuar con seriedad y trabajo para desterrar la política barata de temas que atañen a la población. E informó que se está analizando a fondo el conflicto en la UTLAB para evitar escenarios similares en un futuro. Dijo que es urgente legislar para ofrecer resultados a la sociedad, ya que la realidad en torno al cierre de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla es que más allá de los intereses personales y económicos de la Fundación están los universitarios que han dejado de recibir clases presenciales. Y dice también Shell Hernández que se debe de reconocer el esfuerzo docente en tiempos de emergencia. Esto ya que pese a las adversidades y poniendo en riesgo la salud, los docentes cada vez demuestran más su compromiso por lograr que la educación de calidad sea una realidad en el Estado de Puebla, consideró la presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Shell Arianna Hernández, durante la comparecencia del secretario de Educación en la entidad, Melitón Lozano Pérez. Melitón Lozano declaró que se han impartido capacitaciones relacionadas sobre el cómo atender la nueva realidad en la educación, entre otras acciones. Bien, permítame invitarle ahora a conocer las acciones más relevantes realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla. ¡Gracias! 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 Estos son los titulares de los diarios más importantes, estatales y nacionales. ¡Acompáñenos a verlos! El Sol de Puebla. Jueza local exhorta a reabrir la UDLAB. Síntesis de Puebla. La UDLAB retomará sus actividades. Se caldearon los ánimos. Hipócrita lector. Reabren campus. Los Jenkins y rectoras se niegan a regresar. El Popular. Dejan clases 25.000 estudiantes en Puebla. La Jornada de Oriente. Epidemia bajó a 70.8% la eficiencia terminal en el nivel medio superior, asegura la SEP. Exclusivas Puebla. Destaca Melitón Lozano. Regreso seguro a clases de 1.6 millones de alumnos en Puebla. Publímetro. Más de 25.000 alumnos descuidan estudios por crisis de coronavirus. El Universal. SEP planea quitar de libros palabras neoliberales. Milenio. Oaxaqueño acuerda con Estados Unidos reconocer que sí espiaba para Putin. La Jornada. Ignorancia enciende rechazo a migrantes en Estados Unidos. Ken Salazar. Excelsior. Corte. Partidos no promoverán la revocación. El Sol de México. Cada dos horas, un menor desaparece. El Financiero. Se acentúa el pesimismo al inicio del año. El Economista. Remesas alcanza a nivel histórico con 51.594 millones de dólares en el 2021. 24 horas, el diario sin límites. Gas Bienestar provoca zozobra. El Heraldo de México. Pandemia deja 87.000 toneladas de desechos. En las noticias nacionales, tenemos la siguiente información. No nada más el COVID ha causado muertes en México. En enero, al menos 65.000 personas murieron. Esto por el delito de homicidio. México registró casi 2.000 homicidios en enero, es decir, 65 personas por día. Durante este mes de enero, en todo el país fueron asesinados ese número de personas en promedio diariamente. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta el 31 de ese mes, 1.974 personas murieron de forma violenta en México. El estado con mayor incidencia de crímenes fue Guanajuato, con 235 casos. Ahí, durante los tres primeros días, fueron asesinadas 21 personas. Sin embargo, entre los días 5 y 17, se reportaron 27. Padres de familia confían en que habrá un buen manejo en el presupuesto destinado para la educación. La Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, AC, esperan que los más de 715.000 millones de pesos que recibirá la SEP federal para el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, se empleará con fines adecuados, evitando desvío de recursos. La presidente de la Federación, Aurora González Tejeda, dijo que padres de familia están alerta de conocer las inversiones a ejecutarse en escuelas y en la enseñanza en general, dado que el sector se ha visto muy afectado desde la aparición del COVID-19 y aún no se han logrado recuperar los niveles de enseñanza desde el 2019. Le comentaba yo en torno al índice de homicidios en el país, en la nota anterior, déjeme le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en Sonora han disminuido los homicidios. A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Sonora hubo una disminución considerable de homicidios. Sin embargo, indicó que en el municipio de Cajeme se tiene una incidencia delictiva y homicidios al alza. En su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional, el presidente mencionó que se ha avanzado en el tema de inseguridad porque se está trabajando todo el tiempo, señala, y agregó que después de que supervise la obra del Tren Maya, realizará una gira por el norte del país. En el caso de Sonora, la información que se tiene es de que ha habido una disminución considerable en el Estado, en el caso de homicidios, pero no así en Cajeme, que es uno de los municipios en donde tenemos más incidencia delictiva y homicidios. El senador de la República, Alejandro Armentamier, dice que contribuye con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el problema de la obesidad en México. El senador de Morena reiteró que en el Senado se avanzó en los etiquetados de los productos procesados. Adelantó que se trabajará de la mano con la SEP y la Secretaría de Salud para fortalecer hábitos saludables. En México tenemos un gran problema que cuando pase el COVID, que esperemos pase muy pronto, nos vamos a dar cuenta. Y tiene que ver con la obesidad, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico. Pasamos a las notas internacionales. Los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos elevaron esta semana a nivel 4 la alerta de viaje por riesgo de contagio de COVID en México, pues lo consideran muy alto y llamaron a sus ciudadanos a evitar viajar a nuestro país. Según informan, el último balance de contagios de COVID revela que hay más de 4 millones 930 mil casos acumulados en México. Por otro lado, expertos sanitarios sugieren a los ciudadanos de Estados Unidos que en caso de tener que viajar a México, solo deben asegurarse de estar vacunados y al día con sus vacunas COVID antes de viajar, y seguir asimismo los requisitos y recomendaciones en México ante la pandemia. Estas fueron las notas más importantes generadas hasta el momento en nuestro país, el mundo y la región. Los invitamos a ver los videos que se han hecho virales a través de las redes sociales. ¿Le parece, licenciado? Claro que sí. Acompáñanos a ver más. Si te ha gustado el video, dale a like. Si te ha gustado la canción. Si te ha gustado el video, dale a like. Si te ha gustado el video. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.